Lo que tendría que subir también es al máximo el reponedor y poner otro más. Porque hay que hacer cosas. Vale, a ver. Vale. Vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a hacer cositas interesantes, tío. Apetece. Vamos a empezar a hacer cositas. Vamos a hacer esto. Tres diamantes. No. Vamos a hacer cositas. 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 Vale. Ya tengo esto ahora. Tres de hierro, uno de oro. Tres de hierro Uno de oro Uno de redstone El coso este Y hasta aquí Ya tengo un nuevo pico Tres de hierro No, ese no es Es este Tinte azul Dos pepitas Y cuatro de hierro Vale Carbón Dos pepitas Y cuatro de hierro Tres de hierro Y cuatro de hierro Tres de hierro Tres de hierro Lo que voy a poner son cofres normales Y tolva Para que ahora sí Ambas Tengan Vale Por cierto en teoría Esta gente Un segundo Porque Mojang Creo que ha creado una Una playlist Y 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